Dios está en mi corazón, cuando Dios está en tu corazón, todos los días, si todos los días, son fabulosos, son hermosos, dime lo que no, verdad que si, que cuando Dios está en tu corazón, todos los días son espectaculares, todos los días son hermosos, así que este día es el día más hermoso de tu vida, este día es el día más espectacular de tu vida, recibelo con las manos hacia arriba y dale gracias a Dios por un nuevo día de vida, de salud, de paz, de gozo, de felicidad, Dios está contigo, no lo olvides, eres creación de Él, eres esa hermosa creación de Él, que bueno es, que bueno es Dios, que bueno es saber que nosotros somos sus hijos.